Diez años para vivir esta ciudad, este marisma de ríos pudriéndose, de ríos entubados que se convierten en globo, en ciénagas de cemento. Diez años para conocer estos barrios, de iglesias ungidas, de tiendas de nafta, de prostitutas menores de edad, de pantorrillas, de búsquedas, de búsquedas. Esta ciudad con diecinueve millones y medio de muy pobres, cuatrocientos mil no tan pobres, que se comien, que vive con el dinero de sangre, de mormones, de páncreas. ¡Gracias!